Desde las 9 de la mañana se dio la partida desde el parque principal de la segunda versión del ciclopaseo cafetero organizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Santander dentro de la celebración del cuarto festival del café realizado en El Socorro. El recorrido se hizo por las principales calles de la ciudad hasta empalmar con la vía que El Socorro conduce a la vereda Alto de la Cruz. Cada uno de los participantes tenía que vencer unas pendientes muy exigentes, además de las altas temperaturas y un recorrido extenso. En una de las fincas cafeteras de la región se hizo la primera parada para hidratar a los participantes. Cada uno de ellos se mostró satisfecho por la organización de esta clase de eventos. Bueno, pues me parece muy importante que hagan este tipo de eventos porque nos sentimos representados todos los ciclistas de esta región y también es una motivación más para que la gente se motive al deporte y que sea más saludable. Bueno, aceptamos la invitación los que practicamos ciclomontañismo en el municipio de Oiva. Venimos de Oiva, siete participantes, a participar del ciclopaseo acá en el municipio de Socorro. ¿Hay quienes opinaron que esta clase de actividades deben hacerse más seguido? Sí, esta serie de actividades hacen falta en el Socorro porque solo se están haciendo de una a dos actividades al año. Yo creo que se deberían hacer más actividades al año para así motivar mucho más el deporte por toda esta región. Felicitaron a los organizadores por el recorrido establecido. Es una prueba muy bonita, bastante exigente y lo más importante de todo, muchos participantes. El municipio de Oiva cuenta con un grupo de ciclistas que a diario participan en esta clase de eventos. Sí, es necesario y sería bueno que hicieran este tipo de actividades más constante y así pues vincular a la población del municipio y de toda la provincia comunera para que participen en este tipo de eventos deportivos. Es importante que la juventud se una a esta clase de acciones. Sí, lamentablemente vemos que la mayoría de participantes son personas ya de edad. Entonces, la invitación para que la juventud se vincule a este tipo de actividades y a montar en bicicleta que es un estilo de vida saludable y muy bonito. Uno de los participantes de la ciudad de Bucaramanga agradeció la invitación. Bueno, sí, la verdad es la segunda vez que lo hago. El año pasado tuve también esta magnífica oportunidad de acompañarlos. Es una zona pues muy bella, unos paisajes increíbles. Entonces, el doctor Jorge Santos es un líder excelente para este tipo de actividades y bueno, a mí particularmente me encanta el ciclismo, entonces pues estoy feliz acá de acompañarlos. Para este deportista oriundo de la capital santandereana a raíz del pico y placa en el centro de la ciudad hizo un gran aporte a esta situación. Sí, cómo no. Le agradezco que por este medio me permita informar a la ciudadanía del departamento que la rama judicial en cabeza de la dirección ejecutiva que represento diseñó un programa de bici parqueaderos en los palacios de justicia. Esta medida iniciará o inicia con Bucaramanga, con el Palacio de Justicia de Bucaramanga, en donde adecuamos 100 bici parqueaderos en el parqueadero del Palacio de Justicia para el uso de los servidores judiciales que consideren y tengan la posibilidad de asistir a trabajar en bicicleta, de que puedan desplazarse en bicicleta, un transporte amigable con el medio ambiente, que contribuya al mejoramiento de la salud y, en fin, las bondades de hacer ejercicio para nadie son un secreto, y más en una entidad como la nuestra en donde un porcentaje muy importante de sus servidores padecen de enfermedades cardiovasculares o tienen problemas de sedentarismo. Este aporte es hecho desde la rama judicial para solucionar parte de estos inconvenientes. Lo que queremos es construir, construir y apoyar ante una situación que genera cierto grado de dificultad para algunas personas en desplazarse, pues que lo puedan hacer en medios alternativos de transporte. Sin embargo, sí queremos hacer desde acá un llamado a las autoridades departamentales y municipales a que es absolutamente necesario pensar en infraestructura, en ciclorrutas, para la más facilidad de movilidad de los ciclistas, porque obviamente que en Bucaramanga, por lo menos, es una ciudad que lo permite, pero no tiene infraestructura. Entonces, es un llamado al señor alcalde de Bucaramanga, al señor gobernador del departamento de Santander, a que contribuyan, que este tipo de iniciativas se extiendan a otras instituciones, pero para eso necesitaríamos infraestructura vial. Uno de los miembros del Comité de Cafeteros hizo presencia en esta jornada deportiva. Sí, es muy importante que la gente, los ciclomontañistas, pues que siempre están por las veredas, vean la caficultura en estos días del socorro y posiblemente en otros municipios más adelante también. La gente debe conocer la caficultura. Santander también es café. No solamente la zona central del país, sino Santander es importante en cantidad y en calidad. ¿Resaltó la participación de la comunidad de varios lugares de Santander? Sí, hay varios grupos de ciclistas en el socorro. Viene gente de San Gil, viene gente de Oiva, viene gente de Barbosa, inclusive viene gente de Bucaramanga. Este ciclopaseo es muy importante para el municipio, que la gente conozca también la caficultura. Eso es lo que hay que resaltar en el día de hoy. Para este miembro del Comité de Cafeteros, la participación fue extraordinaria. Sí, sí, la convocatoria que hace la Federación de Cafeteros no es solamente con los caficultores, es con toda la comunidad. Para cada uno de los participantes, esta actividad es fundamental para la parte deportiva. Bueno, esta es la primera vez que yo participo. Me parece que es un espacio importante, porque además de estimular el deporte, la salud, pues es un ambiente de convivencia en el que la competencia pasa a un segundo lugar y la idea es pasarlo bien y fomentar el deporte y lógicamente la salud. El cuadro de muertes por infartos en Santander ha venido en aumento, de ahí la importancia de hacer deporte. Sí, no solamente acá, sino en el mundo. La primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, los infartos, las trombosis cerebrales. Entonces, la única forma de lograr disminuir eso es tener una actividad física controlada, eso sí, orientada ojalá por un profesional, porque no puede una persona que hasta ahora inicie venir a hacer un recorrido como este, o seguramente más prolongado, es decir, ir haciendo progresivamente, orientados con el médico, con la nutricionista, ojalá con un entrenador deportivo. Pero es la única forma de esto, los hábitos de vida saludable, no fumar, no consumir alcohol, el ejercicio y una buena nutrición, seguramente es lo que va a ayudarnos a todos a tener una mejor calidad de salud y un menor riesgo de una muerte cardiovascular. Para el médico, Arisa, es importante que la familia hable el mismo idioma. Mire, el llamado tiene que venir desde casa, desde ver que el deporte te aleja de malos hábitos. Cuando uno empieza a hacer un deporte con un nivel regular, dice, no me voy a fumar un cigarrillo, no me voy a tomar un trago porque lo que entra en una semana lo va a perder en una noche de malos tragos. De pronto hacerlo ocasionalmente, ¿no? Pero el deporte aleja no solamente a la juventud, a todos nos aleja de malos hábitos, ¿no? Del fumar, del consumir alcohol, de no tener las horas adecuadas de sueño en la infancia, en la adolescencia. Entonces, este es el remedio, este es el antídoto para combatir todo ese tipo de cosas. Se generan además otros valores, ¿no? El compañerismo, el trabajo en equipo, la solidaridad. Entonces, el deporte también se presta no solamente para la salud del cuerpo, sino para fortalecer valores importantes en la sociedad, ¿no? Una vez se hizo la zona de alimentación y descanso, el recorrido continuó para bajar hasta la vereda de Arbolsolo, donde se desviaba para retomar toda la zona de la vereda La Onda, para luego arribar al Socorro. El objetivo primordial de este paseo cafetero era observar el paisaje tan hermoso que tiene la provincia comunera con las fincas cafeteras.